Música Bueno, bienvenidos a otro video con... EXO Y en este... Permiso En este episodio Pues como siempre Seguimos con... En el... Mundo legendario Bueno... No ha avanzado nada, como siempre No creo que vaya a ser cosas fuera de video Solo para que sepan Y así, entonces bueno Miren nuestro hermoso reloj A ver... Venga lojito Ahorita queremos unos cuantos ojos Para ver si podemos pronto matar algo Miren, ya tenemos 3 lentes Lo único que necesitamos son 6 lentes Hay bueno, un alta Pero ahí es donde necesitamos colocarnos para construir Así que vamos a ir a investigar el otro lado del mundo Bueno... A ver pues si nos encontramos con ojos De paso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se vi alguno verso Vamos a alejar un poco nuestro mapita Así... Uy... Uy... Bueno... Tal vez en el siguiente episodio No se si... Ahorita conseguimos... Las cosas En el siguiente episodio matemos al ojo de futuro Bueno... Puede que sí Puede que no Entonces... Bueno... Vamos a ver... Ah... Todavía nos hace falta un gancho Y espero pronto conseguirlo Bueno... Nosotros como estamos interesados en... En los lentes Tengo que matar a cada ojo que vea Perfecto... Eso me gusta Son... Tres ojos... Perfectos Y listos para morir Ah... Voy a hacer un poco... Cuatro ojos... Cinco ojos... Ok... Creo que esto es... Creo que... Guau... Guau... Vienen muchos O sea... Miren eso... Me encargo de ese zombie... Y... Pa... No hemos conseguido ninguno... Pero está bien... No... No... Siento medio... De verdad... Pero... No sé por qué siempre digo... Pero... Pero bueno... Solo les digo que es inconscientemente... ¡Ah! Tienen mis gritos... Sí... No sé por qué siempre digo... Pero bueno... Pero bueno... Solo les digo que es inconscientemente... Ni... 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 Solo... Aaaa... Ya nos soltaron... Un... Un... Bueno... Ahí veo más... Ojos... Lo cual es... Un... Hecho... Aquí... Aquí... ¡Agí! ¡Ay! Oye... Oye... Me gustaría avanzar más... Pero como terminamos a toda esta manada de ojos... A mi me dieron otro lente Ah Necesito una luz 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 Casi me cacha Otro lente Miren ya tenemos para crear el ojo de futuro Ya lo podemos matar Y ya está Ya estamos más que preparados Bueno si no puedo ni con estos ojitos Tienes que preguntar como voy a poder Otro lente Si tenemos más lentes consigamos mucho Así que bueno Ah No venganse de mi Ya No venganse de mi Pivo 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 Sigamos nuestra aventura Tal vez lo podríamos matar en la siguiente Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito O sea podemos esperar el siguiente episodio Para matarlo Entonces no No hay que preocuparnos Estamos muy bien preparados Pero Bueno Tampoco queremos No puedo hacer tantas cosas en este episodio No quiero decir Tantas cosas voy a hacer Pero Pero Vamos Así que Ay 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 Es una poción ¿Cómo? Nada de matarme Esto Ale Estoy simplemente Estoy listo Para Agando Ah Porque no se me parezca ningún Vulte Por el Ay Dios Nunca me había tocado Algo Tan Profundo Lentes negros No nos sirven de mucho Lo malo es que no los puedes como aclarar Para que sean Lentes normales Se debería de poder O sea Mi historia es como un Cozo de seda Como para limpiarlo Si Algo como Una porción Agua Una botella de agua Un pedazo de seda Y listo Y el lente negro Entonces lo limpias Entonces limpias Y listo Bien Eso estaría chido Bueno 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 Se fusionaron los gritos Y Bueno Bien Corazoncito Bien Estos monchélagos Me caen peor Que Ay Estas cosas me caen peor No me gusta la selva 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 Y no me gustas tú Ay Oh Una luz de luna Luz de luna Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Listo Semilla Perfecto En la noche Crecen estas plantas Que se llaman Luz de luna Creo que sí Y me matan Ay la selva es peligrosa Estas semillitas Bonitas Y estas plantitas Me sirven para ser Una de las mejores Prociones que podemos conseguir Así que Comencemos a crear Una pequeña granja De esto Solo necesitamos Arcilla Seis Para hacer una Y un oro Una vez que estemos cerca del oro Hacemos esto Y se crean Macetitas Estas macetitas bonitas Bueno Por ahorita las podemos poner Como en nuestra casa Pues vamos a hacer Las granjas Las grandes Y acá se colocan las semillas Entonces crecen automáticamente Aquí también podemos poner un poco De tus otras semillas No sé Y así es como una granja Para esto Nada más se necesitan Más Cosas Y lo que no me gusta Es de que siempre Que el selva es Esas frutitas No me gusta Porque son muy molestas Bueno pues como vemos Conseguimos Siete lentes Bueno Estuvo bien Ambiente Con esto Así se crea Un cristal de maná Que con cinco estrellas Y Te lo tomas como El corazón Es igual No escucharon Bueno y Justo mientras esto lo guardamos Tal vez también Me gustaría un poco Avanzar más en la mina Ay No Ay Gracias a Dios Oh Oh Yeah Bueno De hecho Se lo puedes hacer En una sola Pero se ve más Pero así Oh 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 Dios Bueno Oh no Esto es lucha Si No 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 Pues esto Me sirve Miren Si Encontramos Como esto Cerca Nunca lo rompan Porque en un futuro Podemos romperlos Ahorita no Si le damos un martillo Eso Nos baja la mitad De nuestra Bueno Guárdenlo Y Pónganlo bien fijo En donde Me caigo En donde lo quieran Y Bueno Porque luego Se necesitan conseguir cosas legendarias Ahí Si legendarias Así que sigamos Si les recomiendo Que si me encuentran Lo más cerca Que tengan Ahí lo dejen Lo pongan Lo ubiquen Y le hagan un caminito Porque lo van a necesitar En un futuro Se los aseguro Totalmente Porque si tienes uno Ubicado Está bien Pero si no Tienes que ir hasta el lugar Como para nosotros Ahorita Tendríamos que ir Al lugar de sangre Hasta allá Y No No está chido No No sonaba padre Después Así que bueno Vamos a seguir un poco Con esto Voy a aumentar un poco La mina Porque recuerden Que nos estamos Andando Y bueno Recuerden que Esta es una Como versión Extendida Voy a grabar Todo lo que haga Y Todo eso Para los que no lo sepan Y listo Seguimos con nuestra mina No sé De qué les podía hablar No sé Pues Me podría no hacer preguntas Para que no Deje estos espacios En blanco Como Como hace Tal esposa Y así Para no dejar Pues En blanco Realmente les puedo ayudar En cualquier cosa Con esta guía Así de hecho La lleno más Para que sea mejor Y aparte No sé Entonces Me dan cosas Interdales Así que Bueno Les recomiendo Por ahorita Siempre matar A toda medusa Que se encuentre Porque Nos dan Uy Me caigo Nos dan Estas varitas Luminosas Que son muy útiles Ven a mi Esas varitas Luminosas Que nos sirven Ay mira Ay esa pirañita Me intento Las pirañas Siempre Que estás en agua Siempre Te sigue Hola Gosañito Gosañito Miren eso Es como Todo un mundo Marino No sé Si Voy a ir O no Porque me da miedo Listo Por lo regular Este tipo Nos puede Este zombie Nos puede dar Bombas Que es lo que Me acaba de dar Pantalones De minero Camisa De Minero Que Realmente No sé Creo que no nos dan Ni defensa Ni nada de eso Creo que Nada más es como De Decoración Creo que O bueno Tal vez Si nos puede dar El casco De minero Que se Traía puesto Que nos sirve Pero no sé Si Se lo puede dar Porque a mi Nunca me lo han soltado Tendría que investigarlo Y decirles Si puede Bueno Aquí Tengo otro ejemplo De cuando Nos topamos Con agua En las minas Y son muy Artantes Esta es una Y mira Y como ven No tengo Ni el punto Donde quiero Así que voy a tener Que improvisar Ah Estos murciélagos Nos pueden dar Un objeto Que es un Meditermómetro Algo así Un Meditermómetro De profundidad Exacto Eso Que Nos dice Es un hombre Que mide La profundidad Y pues sí Básicamente eso Los murciélagos Esos murciélagos Chiquitas Que vemos Ellos Bueno Aquí se preguntará Y bueno Hacemos esto Para evitar Nos que No Hacemos esto Para que el agua No nos ande Molestando En la mina Hacemos esto Y aparte También es bueno Hacer estos Tubitos Porque No sé Porque así ¿De qué estaba Hablando? Así que Es bueno Hacer Este tubito Porque Si puedes Como Guiarte más Yo me siento Mucho más guiado Con así Esto Realmente Te lo recomiendo Y miren Como ven Si no hubiéramos Hecho esto Ahorita se nos estaría Llenando Y llenando Y más Y más Y más Y más Pero ahorita Ya puedo Salir y respirar Aunque no tenga La novia embotellada Aunque no se la novia Embotellada Bueno Tal vez sería Bueno Que ya subieran No sé Si Ness Matar al Ojo de Kutu O no No Vamos a esperarnos Vamos tranquilos Y de hecho Este fue más Lo Creo que En mi anterior guía Uy Me muero Me muero Me muero Lo hice más tarde Lo hice como en el episodio 6 Lo hice como en el episodio 4 Creo que se ha mejorado No La maquita becha Y pues pulsamos Ah Tuché Bueno Pues como ven aquí Esto se nos va a volver a llenar de agua Y hasta probablemente más Pero algo que podemos hacer es esto Aprovechamos Que Aquí Ah se me llenó más de agua Luego hay agua como por ahí Aprovechamos Ese huequito Para Ese huequito Para tirar el agua Que podamos Todo el agua Que podamos Porque realmente no No vamos a poder Estaba pensando en ese huequito El de acá abajo Pero no Dije mejor este Y hasta allá Se nos va a servir mucho más Y aparte Se nos va a servir mucho más Y aparte Si el Ness No se llena tanto Listo Y si este no se llena lo suficiente Pum Y si no se llena lo suficiente Pum Ajá Ahora ¿Qué hacemos en este caso? Hay algo muy importante Que es agarrar Su tierra Y Como vayan bajando Van colocando Esta Tierra Yo obviamente La voy a colocar de este lado Para que la piraña entre Y la pueda matar Y listo Pero si ustedes no importa Cual lado hagan Bueno como ven Aquí puedo yo Subir por lo de mi botella Lo cual está bien Pero ahorita Puede que se Aumente el agua Gracias a que Ah miren Acá hay un huequito Ya simplemente Déjenla aquí Si encuentran un huequito O si bien No sirve Pues Si bien se quede Bien Listo Ve que Bien Y como ven Pasamos Estas partes Sin que el agua nos ir Miren Encontramos un costal De oro Nunca me había encontrado Así O sea Nada más El costalito Ahí en un huequito Miren Que no vi Y esto nos da Oro Solo una monidad Que poco Es la vez que Más poco me ha dado Por lo regular Te da 6 7 Qué mala suerte Mal Tal vez porque La encontré Así Muy Muy fácil Tal vez por eso Si 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 Fue por eso Fue por eso Solo Solo uno de oro Eso no vale nada Eso es lo que vale Mi Mi pelo Mi pelo Vero O sea Salí en eso Oye Que tal si Tal vez Es una ley ligera Y también Deberían de ser Como una historia De terraria O sea Cómo llegó Cómo llegó ahí O sea Cuál es La teoría De que llegó ahí Tampoco Minecraft Tiene una historia No Ninguno dice Porque hay un tipo ahí Nada más Si se juega Y listo Solo De la nada Hay un tipo ahí Bueno tal vez Tal vez yo no he empecé Con lo suficiente Pero si ustedes lo tienen Por favor Díganme Me encantaría saber De saber De cual sea De terraria De Minecraft O de los dos Preferiblemente De terraria Ya que me gusta Más Bueno Creo que hasta aquí Nos quedamos Y vámonos Que ya Me aborré De tanto minar Y bueno Entonces Vamos a seguir Con Vamos Vamos A Vamos a Empecear un poco Es que no sé Qué Quiero matar El ojo de Kutulu Porque nos va a dar Alguien Pero no lo quiero matar En esta Ok Vamos a observar Qué podemos hacer Con esta luz de luna Con esta luz de luna Con esta luz de luna Ok Y Como ven Podemos Disposar la inclusividad Que de hecho Lo que vamos a hacer Porque Ah no Necesitamos encontrar Esta raíz Esa raíz Sirve de las dos maneras Una es oro Y esa Esta es la que te permite Ver todos los tesoros Minerales Es cierto Esta poción De poder de magia Y poción De retención De magia ¿No? Interesante A mí para lo único Que me gusta Es Bueno En un futuro También nos sirven Esa selección Ya que en un futuro Vamos a estar Más De cosas así Pero por ahorita No Voy a agarrar Voy a agarrar Treinta Para llenarlas De agua Y para ponerle Y para ponerle La apariencia Bueno También se pueden preguntar ¿Cómo vas a conseguir Estas raíces En su fondo? Hay una técnica Muy, muy fácil Que realmente es muy fácil Que es de hecho Granja automática Porque no me estás haciendo nada Ya me pasé Ya me pasé La agua Mejor a mí Bueno ¿Qué pasa? Es como un estanque Para que Puedo pasar Y bajar Y agarrar Solo necesitas Una botella Ya te crees Y te aumenta 20 minutos De vida Que es lo más Hasta más Te aumenta Bueno Una técnica Muy básica Básica Que tal vez La voy a hacer Un poquito Es que es simplemente Una línea Así de quiero Solo es para ahorita Una Todo así de quiero Ahí Y listo Y ahí van a comenzar A crecer Pero que no le llegue El pasto Uff Uff Ah Me cansa Bueno Bueno Entonces Conmigo Que tengo menos tierra Voy ahora a usar Piedra Y Eso Bueno Tan 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 Listo Moneditos Moneditos Mira eso Ay me cayó Creo que vamos a seguir Minando Porque Y Y No 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 Si le pican en me Automáticamente no llega Ah No 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 La luna sangrienta Está saliendo Ahorita voy luna Sangrienta Pero donde la vi Lo perdí Ah La perdí Ya Me acuerdo que era cerca de agua Era aquí No No Era como un huequito que vi Ah Aquí Este huequito aquí Tal vez sí En el siguiente No Bueno Siguiente Siguiente Bueno Cuando el lugar Cuando está saliendo la luna sangrienta Es como un evento O sea Como Si hay Miren Ah No me dejan ver Que no me dejas ver Ah Déjame Búzala Deja Miren Por el regular Rilla Como vemos Ahí hay una Y miren Hasta con una trampa De dardos Hmm No No sé Dónde está Solo De la placa de presión Y bueno Chum 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 Piqui Chum 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 Y la picamos Y esperen a que tenga esos puntitos amarillos Porque así está mejor No Porque así les da Si no tiene esos puntitos amarillos Pues no le das Es una marca Bueno En la luna sangrienta Lo que pasa es que Nada más Incrementa La creación de monstruos O sea En cualquier lugar Van a haber muchos más monstruos Ahorita pues no nos sirve de mucho Bueno No sirve para conseguir lentes Y hasta invocar el ojo de cutín Una, dos, tres veces Y eso no sirve Bueno voy a deshacer esto Ya que encontré una de estas raíces Es que se ve No Esas raíces después no se pueden encontrar O arriba Bueno De hecho no Haciendo el pasto no Les digo Solo crece en Tierra 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 La abrió Y como ven es Les recomendaría que no estuvieran en su casa Si es que los Tipitos Están abajo Porque Por eso yo siempre los hago arriba Porque si no Yo voy a morir O sea es como Algo muy Vivo No hay lente O sea yo lo hice ahí Porque yo sabía que Bueno la primera vez Si mataron todos Y cosas así Y todavía sigo viendo amigos Que hacen eso Que ponen a los monitos abajo Pero yo ya aprendí Que no Porque aparte hay luego Muchas invasiones Donde los matan Y etc A ver si pronto nos Llega una invasión Goblingue Si hay que tener Una invasión Goblingue Ah no Una invasión Goblingue Y Ja Headshot Y me soltó un lente Bien Con toda esa monada de zombies Nos atraemos aquí a un punto Y luego Corre 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 Como esta es Atravesadora No se como decirla Pues nos da ese chance De que podamos dañar a todos Ahorita nos dio una Como se llama Una Como Banderita de zombie No nos sirve de nada Por lo regular las vendo Pero vamos a ver si podemos conseguir la de todos los monstruos No creo que haya de ojo de cutu No creo que haya de jefes Esos son los trofeos Eso No hay trofeos para monstruos Ay pobrecito Bien como ven ya hemos conseguido Tres Tres lentes Con lo cual Nos gustaría conseguir unos cuantos más Vamos Otra Esa si ya la vamos a vender Porque no queremos dos de cada uno Con uno no nos basta Te voy a matar 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 Hecho Oh Está haciéndole el esquivador Lo he esquivado Bueno Muerto Todavía no tenemos como una buena arma de lejos De hecho me gustaría hacer un actor Pero tal vez de Tungest Que ese sería un buen También los zombies nos pueden soltar flechas Como acaban de ver Mira me volvieron a soltar Gracias zombies Y Oh Tanto zombies del cielo Tal vez si me lo hago ahorita Si es que tengo lo suficiente de Tungest Listo Ok Bien como ven Estas raíces de resplandor Crescen muy muy rápido Ah Vale Listo Vamos a ver si conseguimos lo suficiente Mira tenemos mucho platino Mira con estas Tungest Listo Lo suficiente Bueno Sigamos con Ay me caen zombies del cielo Me caen zombies del cielo Uuuu Me preocupes de que a este lado tengo los ojos Y lo que no me gusta más de esto Es que a cada rato Terminan abriendo las puertas Y no te dejan Construir Arco Porque Piu 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 Bien Ya está Ya es mucho mejor este Estar más de lejos Así que tal vez podamos dejar Los almas de lejos Porque yo creo que podemos Ya basamos simplemente en un arquito Perdón No Sus flechas no son No, sus flechas no son No, yo te dejan mis ciudadanos No, yo le beso a mi Bueno No, si tengo que mantenerlo Y Ta, 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 ta A ver, si sobrevivimos Si, estamos sobreviviendo bien Aunque si ya nos van a matar Pero Miren, ya conseguimos 6 lentes Digo, 7 lentes Que de hecho son más que conseguimos la anterior vez Ah, miren Conseguimos algo nuevo Un brazo de zombie Que de hecho es mejor Que la lanza Se cae Miren Y este gira Como el pico Este gira Lo cual me gusta De hecho creo que va a ser nuestra Nueva arma Y bueno Yo creo que por lo tanto Porque no me gusta así como Presear las armas Y no me gusta tener una colección de armas Así que bueno Comencemos con esta pequeña colección de armas Lo que vamos a hacer Y La colección de armas Es como cada vez que dejamos un arma Que no queremos Ahí lo dejamos Estos las coleccionamos Básicamente es eso Algo muy sencillo Nueva Nueva Grave Así que bueno ¡Vame llegar! Ah, este es el señor novio Bombi Ah, mira No sabía que se llamaba así Pero así me había tocado Lo que nos suelta Creo que siempre O sea, es un 100% Es el sombrerito que él tiene Creo que ahora vamos a ver Y Listo Ven, sombrerito Eh Bien Esto ya que tenemos un Esto de armadura Hay uno que es equipar Y otro que es apariencia Si te pones como una armadura Que te da 20 de armadura en apariencia No te va a dar nada Simplemente te va a hacer que te veas con esa armadura Yo antes pensaba que era como tener doble armadura Entonces te va a dar doble armadura Pero no Una es solo de apariencia Y otra es simplemente de De tu armadura Realmente Entonces digamos que tienes una No sé Una armadura bien fea Algo así Entonces puedes como Equiparte cosas padres Y ya Es una armadura que no te guste ver Te pones otra en apariencia Listo Y la armadura que tiene la otra No va La que está en apariencia No va a afectar Venga Ahí con la cabeza Está en la mesa de mi venta Con Bien Nos podemos usar estas flechas Son flechas de bufón Que me gustan mucho porque son muy padres Me encantan Son muy padres Miren Ja 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 Ya no tienen poder ante mi Lo que me gusta es que sirve contra toda esta manada de zombies Miren Atraviesa Jo 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 Y lo que todavía no me encanta es que sirven como un nar Y te muestra Como Donde hay Mira Tiene algo por aquí Y así Me gustan mucho estas Son muy padres Me agradan Y las que nosotros nos vamos a hacer Van a ser estas Que son las de juego Que son las más clásicas Bueno Aparte de las comunes Y bueno Creo que ya Bueno Pues tengo muchos Estos Lentes nos vendemos Estos Y estos Sí Vamos a cortar esto Esto Aquí Y lentes Yo tenemos 6 12 Un lente más Y tenemos para crear 3 ojos Bueno Aquí podemos dejar las semillas Esta crece muy rápido La luz de luna no crece Que digamos Tan rápido Que es lo que no me gusta Que no crezcan nada Rápido No me gusta Como las funcionan Saco una y Listo También esto lo debo de guardar Esta de agua No hay semillas para la hoja de agua Las otras 3 sí tengo semillas Yo la estoy usando Y bueno Vamos a Abrarnos un poco de espacio A ver Limpiamos esto Estamos limpiando un poco de espacio Bombas Esto Y mira Conseguimos una moneda de oro Y esto Lo cual está perfecto Y Creo que hasta aquí llega el video Ya no los quiero hacer tan largos Yo creo que 30 minutos es suficiente Nada más Y bueno Espero que les haya gustado Tal vez Solo conseguimos Es como la preparación Contra el ojo de Cthulhu Bueno Realmente no hay Me preocupación Pero nada más De eso Y en el siguiente Construiríamos como una Estructura para matar varios jefes Se incluye el ojo de Cthulhu Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Y Si les gustó Denle like O ponganle en me gusta Y Suscríbanse Porque estoy Frequentemente subiendo videos Que les puedan ingresar De Terrarium Y si ustedes quieren Que juegue otro juego Porque he jugado muchos juegos Que les podría darte ingresas Pero como que no se me viene Que juego Pero tal vez Ustedes me pueden decir Ah no sé Quiero que un juego es este Tal vez lo conoces Y tal vez no me denas buenos tips No sé Algo por decirlo O si simplemente quieren Que juegue un juego Comenten Acerca de eso Y si quieren También vean Mi especial Donde voy a jugar Con mis suscriptores Que es mi primer especial Que es mi especial De Terrarium Bueno Tranquilo Nada más Que es donde voy a jugar Con ustedes Las personas que me suscriban Bueno Den ese video Para que Me entiendan más Se los voy a dejar Abajo No Ahí está Caja rara Ahí se les voy a dejar El link Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Wuhu Chau 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 Gracias por ver el video.